We are insane. Muchas gracias. Muy especial porque encima tiene el sonido ambiente ahí de fondo. Ahí está muy bien grabada. Y a mí me encanta. Perfecta para calentar para lo que viene este fin de semana. Fiesta de la Luz, la Vega Clubhouse, Gerdica, con un cartel de espanto. Vuelve Óscar Aguilera con momo negros. Qué bien lo vamos a pasar. Jane Andrés, Charra Mírez, Daniel Díaz, Manu Bex, Tom Carobi, Miquel Palas, para hacer de Gerdica nuestra casa de nuevo. Pues fiesta de la luz, los que lo conocéis ya sabéis lo que es. Y el montaje yo creo que es el más espectacular que he visto en mucho, mucho tiempo. Yo creo que es más espectacular incluso que los calciamos en chicharro. Bueno, pues lo dicho. Os voy a dejar con Jane Andrés, que presente la sesión, que presente lo que quiera. Y recordaros, nos vemos. Fiesta de la Luz, Óscar Aguilera, sonará así de bien. Hola, soy Jota Andrés y aquí os dejo mi set grabado en directo. El pasado sábado en Sonora. Menudo fiestón nos pegamos en Sonora, chicos. Y este fin de semana tenemos la Big Opening en la Vega Clubhouse, en Guernica. Ya sabéis que es nuestra casa insane. Y este fin de además va a ser muy gordo porque tenemos la fiesta de la luz. Chicos, la fiesta de la luz como la que se hacía en chicharro con el señor Óscar Aguilera, que hacía mucho que no venía por el norte. Ya tenemos ganas de tenerte por aquí, Óscar. Y recordarte también que el día 26 Nick Fanciuli con carretero en Sala Sonora y el día 31 Halloween, Lexley, Guille Placencia, la vamos a petar, ¿eh, chicos? Un saludo y nos vemos. 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 Y nos vemos. Un saludo y nos vemos. 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 Un saludo y nos vemos. 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 Y nos vemos, Y nos vemos. 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 Y nos vemos.